Lo dejas en la acecha... Como si fuera criadero de perro Oh, pido perdón Oh, pido perdón Conche tu madre Uy, te iba tan bien Que miedo, hace alguna mierda Por dios Pega ahí, stun, stun No, no, stun me pichula, hace alguna mierda ahí Por dios, que estoy viendo yo Ah, llame tu bomb, cara WTF GOOOOOO Primera vez en su vida que consigue pegar una Asco Ah, como se nota que no pierdo la magia, bol Un mes sin jugar, no pierdo la magia, increíble Miren como le doy chido el hook, eh ¿Estás viendo? Si, si, si Yo me voy con vos, papi Ragnar Lothbrok Mira, mira, mira la que lo voy a hacer La Illuminati REPORT ¡OOHHH, know ، porque somos Illuminati porque somos Illuminati Somos Illuminati Amba No, na, voy aزmarino Me acomodo Zeo Ay, el PIB ese no tiene vergüenzaclip ¡Ay, yo pegué TP! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, pero sos un asco! Hago cuadra, eh. ¡Cuadra, cuadra, cuadra! ¡Ayuda! ¡No puedo hacer nada! La tengo así. Esta... Le cambiaron el mapa. Esto no es mi nombre. Le cambiaron... Acá no hay una playa, bol***. Eh, voy a fechar... ¡También! ¡También! ¡También es una injusticia este juego! Eh, pero eso se la fue culpa mía. ¡Ah! Para la Riven, bueno. La Riven... Está paseando al Latrox. Ese macha creo que es inganable para el Latrox. Ok, a veces lo puede solear. Muy bueno, muy bueno este tema. Pero no lo voy a dejar porque lo respeto. Pero muy bueno. Yeah. Batallas legendarias. Rap, rap. Que no hay. Por un lado. Slenderman. Por el otro. Jeff. Comienza. Esta noche oscura, te tortura la locura. Procura estar a mi altura. Aunque... Ok, le voy a dar una chance a Noche de Bruja. Que está pasando un tema hace rato. Y... Y no lo puse. A ver. Troleado, puto. Que guayas te pasas con... Ja, 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 ja. Si se coga la mod... Quiero la mod. Yo lo digo en serio. Yo soy muy bueno con Rex. Que guayas me cuayas. Y no lo puse me cuayas. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Me dio un paracardiago! ¡Suscríbete! 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 ¡Cerralo, Orto! ¿Qué me dijo? ¡Ah! ¡Gracias por los bits, hermano! ¡Ahora! ¡Ahora! Da igual si gana esta, eh? Está volviendo recién ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, no sé eh Yo creo que este equipo está bien, nosotros estamos mal pero... Vean Lekko, parece Julio Tito, bol*** Sí me ganaste POR LA MITAB DEL RIE fillet me dice che me a abandonar Cuantado WTF Ahí, bye Ten 4 personas acá, aquí Ok, voy acá Pucha la Wayne Ok. Me voy Me voy de ver Ok, bye next Bye next Acabo Yo-Guña ay me chupa la tuba sony que sos una mierda basura hijo de mireville puta man ay pro player de las pro player de las amigo pro player de las por eso perdiste la final mire este outplay que voy a hacer ahora el shim, está el shim acá no me lembra a vos que ganó mi corazón tu 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 ok, Mayer, asiste a mi stream mano, un cara pasó un video para mi ¿serio esa mierda? ¿quién fue? ¿quién fue? nombre, 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 nombre del pibe, ¿es Langer? es Slender man, es Slender, va pegando en todo joder una maraca con tula, perkin culiao yondo a raja, conche tu madre basura ay, Mayer, asiste a mi stream mano, ok, rápido rápido, rápido, rápido dale amigo, vamos a jugar, basta basura, basta vamos a jugar nomás, tu tryhard, no estás viendo que estoy tryhard se vienen las plays, se vienen las plays se vienen las plays la puta madre ¿dónde voy yo? ¿dónde voy yo? ¿dónde voy yo? ay, ay, me morí encima uff ah, tengo el renecton acá, la concha de la lora man Fivert está funcionando un toque mal, igual, tal vez, no sé Te acabo de flayar a alguien Ay dios Si Soy yo Envaitado Ay me envaitado Nah 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 No mandes a mierda man Sopa de macaco tu hermana pelada Boludo Pega man Retrasado Estoy viendo bien O acá Ah me he limpiado viendo ojo Ah parado Ah esto es real Ya esta te la digo a vos No esta te la digo a vos Esta es para 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 vos Esta parece una trolleada Realmente parece que es un video de trolo Mordecai Contro Tiene el humano Prepárate porque yo tengo el poder Soy un arrendajo que viene a joder Tú eres un niñato Yo ya estoy currando en el parque De mi deberías aprender Ayer quedé con la princesa chicle Y pude saborear bien su dulzura Si sin duda lo pasamos bien Mientras teníamos hora de aventura Sé rapear de verdad Voy a enseñarte que es lo que mola Puedo ganarte en partidas incluso si juego con Vimo Tu propia consola Tenemos que acabar rápido Mordecai Que nos lleva el pesado de Belso Vale de acuerdo Hoy es el fin de fin Puedes llamarlo Finception Adivina Dura 3 minutos encima Cómo fluye Cerrá el abarto ¿Qué estamos hablando? Para el que no me conoce Les hago una breve introducción Soy Nicolás Ollago Mi nombre es Nicolás Ollago Tengo 24 años Hace 4 años juego al LOL De forma profesional Tengo experiencia competitiva En Playing World 2017 MSI 2018 Playing World 2018 Rift Rivals Landlast BR 2018 3 veces campeón Latinoamericano Sur 2017 2018 a campeón de apertura De el 2018 Y campeón de clausura Tanto del 2017 Como del 2018 Y una participación En la LLA 2019 La última lugar En donde participé Fue en la LBP El split pasado Jugué con 9 Z Y perdimos en la final Por culpa de Sonic Y Rakis ¿Para que me venga este vineo de acá? Ok, no Ahora, ahora, ahora es el momento Está grave, está grave, está grave, está grave Jajajaja Jajajaja No, no, vi, boludo Que gritear Jajajaja 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 Lo que te dije al revés Jajajaja Jajajaja No, boludo Esta llana Ok, esta llana No va Este es el tipo de agresividad Que yo te digo Que no entiendo ¿Por qué los supports No entienden Que tienen que jugar agresivos? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Boludo Somos hijos de mil Puta Estos tipos también Me lo robo el Baron Me lo robo el Baron O sea Me lo robo el Baron Empiecen a sacar clips Porque me lo robo Me lo robo gente ¿Confian en mi? Bah, me voy a pegar un robo de Baron acá Van a quedar todos locos Me metieron anex No dije nada, vale. Está bien, cara. Se está haciendo soldado por Wyvern, hermano. ¡Un soldado por Wyvern, amigo! ¡Tienes Mike! ¡Tienes Mike, cara! ¡Retardado! ¡Tienes Mike! ¡Uh! ¡Soldado! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Pega Mike! ¡Ah! ¡Yo estoy en otro nivel, amigo! ¡Yo estoy en otro nivel, basura! ¡Astrike! ¿Quién sos por Astrike? ¡Chúbame el equipo! Eh, Real Mafia. Gracias por ese Twitch Prime, papi. ¡Muchas gracias, Rey! ¡Muchas gracias, Mafia, Rey! ¡Dale! ¡Ah! ¡Estoy en el siguiente! ¡No es solo! ¡Dale! ¡Ah! ¡�…. Oh, oh, me buguen la cu, sale bien ¡Qué hinchabola el payaso este del orto, loco! Ah, pero es que el TF acaba de usar la ulti para ir a media linea ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy jugando solo a la cucha de tu madre! ¡Estoy jugando solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!